Estamos aquí con Cristian de la Fuente, estrella de Devious May. Cuéntanos un poquito de tu personaje y cómo ha sido trabajar con el elenco. Ernesto es un personaje que viene no solo del pasado, sino que viene desde la muerte. Todos estos capítulos ha tratado de reconquistar su familia, de volver a tener relación con Rosy, su esposa, el personaje de Dania Ramírez, y con su hijo. Quiero hablar con ti sobre el sábado. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Sunday? ¿Sunday 1? ¿Y qué has aprendido de ellos? Estar en este set. Me ha tocado trabajar en muchas series de televisión en inglés, pero esta es la primera en donde hay una mayoría latina. Y es muy divertido porque tenemos otro sentido del humor. Cuando dicen corte nos ponemos todos a hablar español. ¿Y cómo veremos tu personaje desarrollado a través de la serie? Bueno, tenemos que luchar junto a Mr. Spence por la misma mujer y tratar de hacer todo lo posible por ver con quién ella se queda. Como toda serie de Mark Cherry, tiene suspenso, tiene gente que muere. Esta vez tienes que ser claro con él. ¿Y sobre nosotros? Lo haré. ¿No me confías? No es tú que me confío. Tú estás haciendo este crossover. ¿Cuál ha sido el más grande desafío? Yo llegué el año 98 a Estados Unidos. Entonces, partí trabajando en inglés. Hice muchas series de televisión y películas. Hasta que un día me di cuenta que ningún latino me conocía porque yo venía de Chile. Y si no te conocen en México, no te conoce nadie. Entonces, ahí fue cuando decidí ir a trabajar a México y ahora regresé a Estados Unidos. ¿Y viste que las oportunidades cambiaron para latinos? Cuando yo llegué el año 98, me acuerdo la portada de un periódico que decía que éramos 20 millones de latinos. Hoy, uno de cada siete personas viviendo en los Estados Unidos es latino. Y eso se tiene que ver representado en la televisión. Mr. Trump, como latino, no puedo trabajar en un evento asociado con tu nombre. Hablando de latinos, que te retiraste de Miss USA, ¿por qué fue tan importante hacer eso? Fue por varias razones. Yo, como muchos inmigrantes, vine a este país a cumplir mis sueños, a trabajar en lo que a mí me gusta porque este país me da la plataforma para hacerlo de una manera global. Eso no me hace ser ni un violador, ni que me encasille en una característica que no soy. Segundo, tengo un cariño muy grande por toda la gente en México y yo además soy un latino. Y también creo que estamos todos tratando de vivir en una sociedad en donde la tolerancia sea gran parte de nuestro día a día. Entonces, que venga una persona a humillar, a ofender a la gran minoría de los Estados Unidos, creo que no es justo, ¿no?